Las 12 juntas distritales del Instituto Nacional Electoral en Michoacán iniciaron con la obtención de una muestra de los resultados electorales del pasado 7 de junio en los distritos de diputaciones locales de mayoría relativa, para posteriormente, el próximo lunes, dar paso a la destrucción del material electoral, urnas, así como boletas con sufragios y anuladas. El vocal de la Junta Distrital 08 de Morelia Norte del INE, Eduardo Estrada Yañez, informó que todas las juntas distritales abrieron las bodegas donde se resguardaron los votos electorales a más de cuatro meses en que se desarrolló la elección concurrente, con la finalidad de extraer una muestra de las boletas y con ello hacer una memoria y un estudio de los niveles de participación, tendencia del voto y de la anulidad del sufragio en las elecciones federales y locales pasadas. Con información de Julio Vargas, Voz, María Selvarela.